Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, en la suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, en la suprema adoración, aquí está mi corazón. Que te quiere adorar. Acá distante de mi vida, yo te agradeceré. Acá distante de mi vida, siempre te exaltaré. Acá distante de mi vida, siempre te amaré. Señor, a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. Acá distante de mi vida, siempre te exaltaré. Acá distante de mi vida, siempre te amaré. Señor. Señor. Amén. 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 A cada instante de mi vida, siempre te amaré, a cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, a cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Bendito Dios, creamos una habitación, Señor, con nuestra adoración, ven, Señor. Bendito Dios, creamos una habitación, Señor.